Este fue el secreto de Schopenhauer para enfrentar tormentas en la vida. Padre del pesimismo metafísico, Schopenhauer basó su filosofía en el concepto de que vivir es sufrir. A partir de este momento, debemos considerarnos avisados de que no hemos nacido para ser felices, sino para lidiar con el sufrimiento que viene unido a la existencia. Por lo tanto, la filosofía que promulgó tuvo como propósito brindarnos ayuda en el trazado de un camino lo menos arduo posible, pero también impregnado de realismo. Si esperamos que nuestra existencia transcurra entre algodones de azúcar mientras montamos en ponis que se desplazan de un lado a otro, deslizándose de arcoíris en arcoíris, entonces sufriremos mucho más de la cuenta. Ahora que ya sabes que las tormentas y que también los tormentos son inevitables, descubre los secretos de Schopenhauer para enfrentarlos y salir bien parado de cada situación adversa. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Resiste el aburrimiento Según entiende Schopenhauer, el aburrimiento es tan cruel como un demonio y puede conducir a quien lo padece a tener pensamientos vinculados con llevar a cabo las acciones necesarias para abandonar este mundo. Esto se debe a que el aburrimiento surge cuando nos falta algo que desear, ya que si tuviéramos en mente un objeto de deseo, el sentimiento sería angustia si no pudiéramos conseguirlo, pero nunca aburrimiento. Sin embargo, el filósofo que hizo del pesimismo un culto nos instruye acerca de las bondades del aburrimiento. Si tenemos una mente creativa y nuestra imaginación no considera el sedentarismo como una opción, entonces al aburrirnos podemos convertirnos en grandes creadores. Por lo tanto, la solución al aburrimiento se encuentra en resistirlo durante un rato para dejar que empiecen a danzar en nuestra mente ideas que bien podrían convertirnos en millonarios o aunque sea hacer reír a nuestros amigos, lo cual es mucho decir si consideramos que para Schopenhauer vivir es un ánimo de sufrir. Secreto número 2. Convierte a la soledad en una virtud Schopenhauer fue un duro crítico de aquellas personas que necesitan de la interacción social de forma permanente. Según sus propias palabras, la sociabilidad se encuentra en las personas de forma proporcionalmente inversa a su valor intelectual. Dicho en otras palabras, quienes interactúan mucho con los demás simplemente son tontos. Así de drástico y tajante era el pensamiento del filósofo prusiano. De acuerdo con lo que expuso en sus escritos, la imaginación de las personas altamente intelectuales simplemente deja de funcionar cuando comienza una interacción social que no le da tregua. Esto se debe a que una mente prolífica necesita pasar tiempo en soledad para darle al mundo los frutos que es capaz de concebir. Por lo tanto, la enseñanza que debemos llevarnos de esta reflexión es que siempre nos beneficiaremos del tiempo en soledad, que es bastante diferente de lo que puede decirse del tiempo que pasamos en compañía de los demás. Secreto número 3. Ten cuidado del aislamiento social. Era Schopenhauer tan contradictorio como para, inmediatamente después de decirnos que el aburrimiento y la necesidad de compañía son claras manifestaciones de una mente poco inteligente, advertirnos acerca de los peligros del aislamiento social. Pues no, ya que hay una clara diferencia entre ser un solitario y ser víctima del aislamiento social. Una persona solitaria es aquella que, voluntariamente, elige pasar más tiempo en compañía de sí misma que rodeada de personas. En cambio, cuando hablamos de aislamiento social, estamos ante una situación de soledad, no deseada por la persona, y esto es algo tan doloroso como peligroso. Cuando la soledad nos lleva a sentirnos solos, algo que nunca le ocurre a la persona solitaria, la imaginación da lugar a una serie de pensamientos catastróficos. La solución que nos plantea Schopenhauer es entrenar nuestra mente para sentirnos a gusto en soledad y para convertir el aburrimiento en una fuente de creatividad, pero siempre siendo muy cuidadosos de no caer en las garras del aislamiento social prolongado. Secreto número 4. Atribúyela a la felicidad su verdadero valor. Schopenhauer no negó la existencia de la felicidad como tal, sino que la concibió como algo contrario a lo que solemos creer que es, ya que le atribuyó el cariz de negativa. ¿Cómo es posible que algo tan pleno, completo y fabuloso como la felicidad pueda ser considerada negativa? ¿Cómo ocurre con casi todo en la vida? Es una cuestión de perspectiva. De acuerdo con la óptica de Schopenhauer, la felicidad no consiste en una plena satisfacción, sino en el alivio al dolor que supone desear algo. Por lo tanto, la felicidad cuenta con la desventaja de estar vinculada con el dolor, mientras que el dolor y el sufrimiento no necesitan de la felicidad para hacerse presentes. Cuando reflexiona al respecto de las razones que nos llevan a experimentar la felicidad, el filósofo expone un concepto muy interesante, ya que nos recuerda que todo aquello que debería hacernos inmensamente felices, tal como la buena salud, la familia y tener un hogar, son hechos que suelen pasar desapercibidos para nosotros. En cambio, las circunstancias dolorosas sí que se hacen notar. La pregunta que cabe hacerse es, ¿no será momento de empezar a dejar de tomarnos lo bueno por sentado? ¿Para así experimentar una inmensa felicidad por la presencia de esas cosas en nuestra vida? Secreto número 5. Vive el hoy, porque es lo único que tienes. No trates este momento como un periodo de transición, decía Arthur Schopenhauer. Las personas tenemos la costumbre, la nociva costumbre, de anestesiar nuestro presente en espera de un futuro mejor. No faltan las ocasiones en las que contamos los minutos, los días, las semanas y hasta los meses, para salir del trabajo, para que llegue el fin de semana, para salir de vacaciones y para que llegue la Navidad. Incluso, llegamos a contar los años que nos faltan para retirarnos definitivamente de nuestro trabajo. De esta forma, nuestra vida se convierte en un ensayo para el futuro, mientras que renunciamos a vivir el presente. Y sucede que, cuando menos lo esperamos, un día caemos en la cuenta de todo lo que nos hemos privado de vivir, simplemente porque, de manera voluntaria, hemos decidido renunciar al presente, con el único propósito de prepararnos para el futuro. Hazle caso a Schopenhauer y comienza a disfrutar de cada momento hoy mismo. Secreto número 6. No son los demás quienes te molestan, sino que tú te molestas solo. Es verdad que las personas somos libres de decir lo que queremos. Incluso no hay nada que nos detenga si nuestra intención es insultar o lanzar comentarios ofensivos contra alguien. Sin embargo, aún no ha nacido quien sea capaz de insertar un sentimiento o una emoción en otra persona, sino que cada uno de nosotros es responsable de decidir cómo sentirse y qué hacer con ese sentimiento, incluso cuando éste sea la consecuencia de lo que la otra persona nos haya dicho o hecho. En resumen, la enseñanza de Schopenhauer es que nunca debemos culpar a los demás si hemos visto alterada nuestra paz interior, ya que esa es una facultad imposible de transferir, porque la paz de cada uno es propiedad exclusiva de esa persona y nadie tiene la posibilidad de alterarla ni de cultivarla. Secreto número 7. Cambia tu enfoque y lo cambiarás todo. ¿Te ha pasado alguna vez que, en medio de una crisis de ira, alguien se haya sentado contigo a analizar la situación y te haya hecho ver las cosas desde una perspectiva en la que la furia no tenía lugar? Se llama cambio de enfoque y Schopenhauer tiene algo muy interesante que decirnos al respecto. Para este filósofo, el mundo era una representación de la realidad y nuestra voluntad era la clave para comprenderlo, ya que cada persona trae consigo sus propias experiencias, las cuales juegan un rol fundamental a la hora de percibir y de interpretar esa realidad. Es por estas razones, así como también por las circunstancias de cada momento, que cuando algo de fuerte trascendencia ocurre, los pequeños problemas se vuelven invisibles. En cambio, cuando no hay nada de gran importancia de lo cual ocuparse, esos mismos problemas que hasta entonces no veíamos se convierten en nuestra nueva fatalidad. De modo que, como podemos ver, los mismos hechos cobran una importancia totalmente diferente según el momento en el que lleguen a nuestra vida. Si somos capaces de comprender esto, tendremos en nuestras manos la posibilidad de decidir con qué ojos mirar las circunstancias que nos rodean y de qué forma resolverlas. Secreto número 8. Suelta el acelerador. No te apures para llegar al final del día, a la última página del libro, ni al fin de semana, porque cada vez que lo haces, te estás perdiendo de disfrutar de esos pequeños detalles que hacen de lo cotidiano un verdadero deleite. Disminuye la velocidad con la que vas por la vida y aprecia esos momentos que la hacen inolvidable. Si debes ir a trabajar todos los días, sale de tu casa con tiempo para disfrutar del camino y explora nuevas rutas por las cuales desplazarte. Si estás leyendo un libro, no presiones el acelerador para llegar al final, porque te habrás perdido la riqueza encapsulada en todas sus páginas. Si tu hijo es pequeño, no tengas ninguna prisa para que crezca, porque una vez que la naturaleza haga lo suyo, nunca más te deleitará con esa capacidad de asombro que convierta hasta una cotidiana puesta de sol en un evento mágico. Ya que la felicidad es tan tramposa de acuerdo con Schopenhauer, sé tú quién la atienda a una trampa para tomarla desprevenida y así poder disfrutarla en las pequeñas cosas del día a día. Secreto número 9. Vive tu vida de forma tal que quieras volver a vivirla. Si tuvieras la oportunidad de vivir tu vida nuevamente, ¿lo harías tal cual lo has hecho hasta ahora? Si tu respuesta es sí, felicidades. Vas por muy buen camino. Ahora, si has dudado aunque sea por un instante, es momento de implementar ciertos cambios. Una persona genuinamente feliz es aquella que vive su vida de forma tal que no dudaría ni por un momento volver a transitar por ella de la misma forma en la que ha transintado hasta el momento. Hay algo en tu vida que te moleste, destiérralo. Tu trabajo se te hace más un calvario que una forma de ganarte la vida. Cámbialo. Las personas que te rodean te hacen sentir deseos de ser cada día mejor ser humano. Si es así, consérvalas a tu lado. Si no es así, es hora de achicar el círculo de amistades. Eres responsable de tu bienestar, por lo tanto, si tú no haces nada para lograrlo, no esperes que las piezas se acomoden por arte de magia. Tomar decisiones cuesta y mucho, pero es la única forma de construirnos una vida que quisiéramos volver a vivir una y otra vez. Secreto número 10. Acepta que no tienes el control de todo. Un error demasiado común en el que solemos caer es en el de sobreestimarnos. Por alguna extraña razón, creemos tener el control de todo. Y esa falsa creencia puede convertirse en algo muy peligroso si somos demasiado literales al respecto. ¿Cuántas veces nos hemos dicho? Si lo hubiera sabido, esta frase es la antesala de un largo periodo de devastación personal, porque implica que nos estamos culpando por algo que, como bien lo hemos expresado, no teníamos ni idea de qué sucedería. Aceptar que no podemos controlarlo todo, ya que al azar y la suerte también son partes de la vida, nos conducirá a vivir una existencia libre de culpas innecesarias. Secreto número 11. Aplica la nomenclatura de cero prosperidad más cero expectativa. Es igual a tranquilidad. Una de las grandes invitaciones de Schopenhauer es a tener una vida pacífica y para ello debemos ser benevolentes con nosotros mismos, lo cual significa quitarnos un poco de la presión que solemos llevar a todas partes, relajarnos y sí, ¿por qué no?, también divertirnos. Una de las causas más frecuentes de este estrés es la exigencia que nos ponemos a nosotros mismos con respecto a la prosperidad. Desde que somos muy pequeños nos han inculcado la idea de que debemos ser exitosos porque ello nos llevará a la prosperidad. Esto hace que nuestras expectativas se encuentren más allá de nuestras posibilidades, lo cual nos lleva, de manera inevitable, a la intranquilidad espiritual. Podemos revertir esta situación si nuestras expectativas de prosperidad se mantienen en cero, ya que así viviremos tranquilos, puesto que ya perderemos el sueño para obtener lo que realmente no necesitamos. Secreto número 12. Ten en cuenta lo que piensan los demás de ti, pero nunca permitas que eso afecte lo que tú piensas de ti mismo. No vivimos en una burbuja, por lo tanto, saber lo que otros piensan de nosotros puede resultarnos muy útil a la hora de evaluar la imagen que estamos proyectando. Si nos creemos los embajadores de la empatía, pero la mayoría de las personas a las que se les pregunta qué opinan nosotros dice que somos ególatras e individualistas, significa que hay una diferencia entre lo que creemos ser y lo que estamos proyectando. Por lo tanto, no estaría mal replantearnos algunos aspectos a mejorar. Sin embargo, jamás debemos permitir que la opinión de los demás cambie el concepto que tenemos de nosotros, porque nadie conoce la verdadera esencia que reside en nuestro interior. Secreto número 13. Desapégate de la vida. Todos sabemos que nuestro pasaje por este mundo es transitorio, algo así como un préstamo que un día nos tocará devolver. Es por ello que aferrarnos a la vida solo nos traerá angustia y estrés. Tómate la vida como un regalo cuya fecha de caducidad ya está grabada, aunque no puedas verla y verás que comienzas a disfrutar de ella desde una perspectiva más relajada porque sabes que no eres su dueño. Secreto número 14. Desarrolla la compasión. Ya que el dolor y la angustia son factores que siempre nos acompañarán, lo mejor que puedes hacer de acuerdo con Schopenhauer es desarrollar la facultad de sufrir con el otro. ¿Por qué querrías sufrir el doble ya que lo estarías haciendo por ti y por la otra persona? Porque eso te permitirá acompañar a quien padece angustia, lo cual alivia el sufrimiento del otro y mañana podrías ser tú quien necesite de alguien a tu lado cuando el dolor resquebraje tu corazón. Si bien es verdad que Schopenhauer se excede un poco en su pesimismo, nunca está de más considerar a la felicidad como algo que a veces nos es esquivo. De esta forma, cuando nos visite, sentiremos que tocamos el cielo con las manos y apreciaremos cada minuto de su presencia y cuando finalmente se vaya, ya no pensaremos que hemos sido víctimas de un conjuro maligno o que el universo nos aborrece, sino que lo tomaremos como parte del ciclo natural que tiene lugar entre la felicidad y el consiguiente dolor. Entonces, podremos decir que, gracias a Schopenhauer, hemos aprendido el verdadero valor de la felicidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan cuál fue el secreto de Schopenhauer para enfrentar tormentas en la vida. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.